Hola, hola, buenas tardes, gracias a Dios por un día muy querido y pues estamos aquí en en Coatlastocoma haciendo un pequeño video. Bueno, les muestro que ahora sí está bien limpio el agua de la barranca porque gracias a Dios llovió mucho y ahorita pues les voy a mostrar qué bonito se ve transparente el agua, ¿ok? Yo sé que a las personas que me siguen en el canal les gustan mucho la barranca de Coatlastocoma, miren qué bonito, porque hay mucha piedra, ¿eh? Hay mucha piedra que nos lastima. Como ven, aquí es el área donde los niños se divierten, se vienen. A ver, échense sus clavados, échense sus clavados, clavados. Miren, aquí es su lugar de distracción. ¡Ay! ¡Se van a lastimar, Renes! Bueno, como observan, este, así es bonito la vida del campo, donde los niños se divierten. Ustedes saben que pues otros tienen oportunidad de ir a las albertas, de ir a la playa. Y pues aquí nada más cada año, cada año, este, vienen las, los niños, pues las personas. Ahorita vinieron de frutillo. Me comentaron que los anote yo para la lista de reyes. Igual. Y les dije que sí, que vamos a hacer lo posible de anotarlos para que reciban un regalito. ¿Verdad? Sencillo. Vamos a empezar este, a hacer nuestra lista. Y así, pues, que también les toque a estos niños. Ellos vienen desde frutillo a bañarse aquí. Como observan, están muy contentos jugando. Esa es su distracción. Y gracias a Dios, porque la, el agua está limpia, está sana. Oh, me hizo un comentario la señora. Bueno, ustedes saben que a veces, este, a veces exageran, ¿verdad? Es un comentario. Dice, ay, no, 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 que no se vayan a bañar hasta arriba. Vinieron unas mujeres a bañarse y nos va a ir a pegar una enfermedad. O sea, no nos van a pegar una enfermedad. Lo que es este, pues no deben de ser este, así, ¿verdad? Se viene la gente aquí a bañarse. Pues solo lo único que les pedimos de favor, que no dejen su basura, se la lleven, que no contaminemos a bañarse aquí. Pues es un único lugar bonito para los niños. Donde ellos se distraen, donde ellos son felices aquí. ¿Verdad? Y como observan, es lo mejor, lo mejor para un niño. Este, esta, esta distracción. Mírenlo, mírenlo, pues como fue, muy bonito. Ahí está. Está muy bajito, es aquí, nenes. Ah, ahora pues, ahora, ahora. Ya saben, ya tiene amiguitos aquí, Lichito. Le encanta venir aquí, porque venimos ahí con Bolivorio, con su esposa, doña Chayo. Y aquí anda Ali. Nuestra amiga Ali anda también aquí nadando. Y este, ahorita voy a ir para allá, donde ahí. Miren, qué bonita está la transparente. Este, pues ya una señora que estaba aquí lavando la ropa. Ya la vino a tres esposos con una carretilla y ya se fueron. A seguir, este, a seguir, este, a atender su ropa a su casa. Porque como esta es agua muy dulce, y bueno, vino en varias semanas la ropa. Pero ahorita no. Dice, ahorita no vengo, no vengo, porque ya volvieron el agua y ya la ensucian. Ya, pues ya no, ya no dijo que ya había terminado de lavado. Bueno, perdón. Este, y ya, Alexia, mi nieta, ya no, ya no quiso estar en el agua, ya tenía frío. Ya se la, mejor ya la vestí. Ahí está, miren, ahí está. Ya no se quiso, este, seguir, estar en el agua, porque tenía frío. Bueno, pues yo, la verdad, aquí ya me vine a comer el guasmole con mis tortitas de comal. Y este, bien rico. Y luego la niña también comió su sapita. Y Licho no quiere comer todavía porque todavía comió en la casa. Y dijo que aquí, pues, hasta después que se termine de estar divirtiendo aquí en el, en el agua de la barranca de Coa Plastecano. Esa es su diversión de las niñas. Es una diversión sana que no, que no hay maldad. Es lo que me gusta de los perritos de los ranchitos, donde nuestra gente tan sencilla, tan, talmente limpia, como, como siempre me he dicho que los niños siempre están de, de mente limpia, de alma pura. y tiene una mente muy sana con agua cristalina transparente y clara con cuidado nene, con cuidado no lo vayas a lastimar en las piedras vamos a jugar hasta aquí arriba en los hondos 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 ¡Dale! ¡Dale después me manda! ¡Dale fuerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Alicia! ¡Dale! ¡Dale, bulla! ¡Miren qué bonitos se distraen todos los niños aquí están hoy, pues como si fuera un día de recuerdo aquí para el cobrito, para estar aquí en la barranca bañándose ahí voy pues aquí estamos haciendo un pequeño video en el recorrido hay que revogar el tiburón ¿qué tiene? no, pues ya la vestí ya la mojaron, ¿verdad? ¿la mojaron? pues le dije que no se vistiera, que te voy a disfrutar el agüita váyanse, váyanse hijas, ahorita la mazo ahorita un ratito más quítale el vestido atrás el botón me voy a poner unas sandalias frescadas no se le piense a las azules ¿de qué son? bueno, como observan, aquí hay más niños los botones ahora para arriba que saquen las manitas y los niños y los niños se andan echando sus clavados andan disfrutando el agua ahora para arriba acércate para acá al cuello al cuello al cuello vete para acá no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no vamos a montarlo de allá bueno, como observan ya Alexia se animó otra vez a meterse al agüita y pues modos ¿qué te pasó? es que ya te dije que no te andes aventando duro y te lo esquinas no, allá 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 ah, bueno, ya, ya bueno, es que les digo que tengan cuidado porque voy a hacer el pequeño recorrido hola no eres el de los zapatos, ¿verdad? bueno, de aquí es el niño de los zapatos no sean gachos regálenle los zapatos al bebé miren cómo me hizo reír ese bebé pero lo voy a ir a buscar un día que venga con más calma para que este le hagamos el video a ver quién le quiere donar el par de zapatos mi hermana me comentó que alguien le preguntó pero creo que la persona dijo que pensó que era para una niña pero no es para un niño bueno, voy a caminar hacia el puentecito donde está este el puente de madera como les comento voy aquí avanzando aquí toda la gente se está distrayendo en la barranca de Cuatlasitucamán donde la gente se viene a bañar se viene a distraer les encanta venirse a bañar hay muchos niños voy a subir al puentecito para que observen desde ahí el agua está muy bonito como observan desde acá se mira todo como observan vamos a subir al puente como siempre les comento que aquí en Cuatlasitucamán está muy bonito hay mucha mucha unión la gente siempre anda limpiando se unen para el trabajo de aquí del puente la otra vez pues dijeron que vinieron a limpiar y arreglaron bonito miren que bonito bueno hasta un perro y hasta los perros se vienen a bañar miren que bonito se ve el paisaje ahí está la el agua corriendo miren que bonito bien clarito al agua bueno ahí dicen que apodaron un árbol que estorbaba pero este me acuerdo que ahí nos daba la sombrita y nos ahí comíamos en ese árbol abajo del árbol pues bueno como observan que bonito está que bonito se ve cuando la gente está aquí disfrutando esta agua tan sabrosa que es dulce bueno aquí la gente se baña con esa agua y hasta traen su champú se enjabonan el cabello luego así entre la ropa se meten el jabón para enjabonar dicen Juan y así para ellos ya se baño no crean que no me voy a regresar al lugar donde están los niños echándose los clavados que les encanta el agua les encanta el agua bueno me voy a seguir aquí con los niños que están echando sus buenos clavados me encanta ver cómo se echan sus clavados este nada más que sí les digo que tengan cuidado porque se pueden golpear en una roca una piedra y pues no ¿verdad? no vamos a evitar accidentes y este llegaron unas niñitas de frutillo dicen que ellos pues este como pues los de organal viven hasta acá y los de frutillo más adelante pues casi no conviven porque pues aquí no viene seguido solamente cuando cuando llueve es cuando viene y por eso les dije deben de jugar todos igual porque se hagan amigos y que no que que no quieran convivir porque pues desde pequeño nos debemos de enseñar que sean sociables y que se lleven con toda la gente ¿verdad? que no nada más que les caen bien que todos se lleven bien me voy a echar otro chapuzón con estas criaturas que les encanta el agua bueno que tengan bonita tarde que Dios me los bendiga saludos a todos mis suscriptores familiares conocidos amigos abrazos y besos para todos ya me están picando los mosquitos bueno me voy retirando a echarme el último chapuzón hasta pronto mis familiares conocidos amigos paisanos suscriptores que están en el canal de la nena blogs y cocinando y recordando con Francis blogs que estamos en un proyecto por amor al prójimo y por amor a mi pueblo ya observaron que bonito está el agua de la barranca de Cuatlástica querido querido ya querían el centro ya está aquí ya está ya está aquí aquí